¿Lo ha cerrado él? ¡Ayyy! ¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmophobia y bienvenidos al episodio 33 de la serie Bueno, como veis, como estaréis notando por el canal hace tiempo que subí el último episodio, el 32 concretamente Básicamente, gente porque entre unos juegos y otros no le estamos dando tanto a Fasmophobia como antes, además no han metido todavía ninguna actualización que digamos, muy muy importante sí que es verdad que la de la que mete más dificultad ya está implementada de forma fija en el juego, ya tienes que jugar así, sí o sí, pero no hay niveles nuevos, ni hay nada por eso tampoco es que le demos tan fuerte como antes, de todas formas, de vez en cuando como veis, sí que le echamos alguna partidilla y os puedo traer algún capítulo más por aquí, en este caso os traigo dos partiditas, ambas van a ser en una granja y van a ser como la contraparte, la una de la otra granja bien, granja mal no quiero spoilearos ni deciros el por qué bueno, más bien sería el revés granja mal, granja bien no quiero spoilearos mucho el episodio pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos poco más, gente canal de Twitch abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y nada, people Fasmophobia episodio 33 espero que os guste fotografía, sensor de movimiento y varillas de incienso se llama Richard White personas a solas o en grupos porque es guay porque es guay que encima hay que encender la luz para que no te temperaturas ah, ¿está aplicado ya a esta? sí, claro, chato, sí mira, está aquí la luz la luz o los plomos creo que son los plomos los plomos, los plomos los plomos hay los plomos huesico, mira claro la calefacción hay que apagarla, ¿no? ¿por qué? no sé por si cambia las temperaturas o algo ¿qué dices? hay que sí, loco aquí es, cabeza aquí es 0,3 me ha dado 0,3 me ha dado pero ahora ya no lo veo mira aquí 0,4 negativo temperaturas negativas aquí otra vez, macho se ahumó con la boca, eh ya, pero me ha dado negatividad mira, si está aquí la ouija está aquí la ouija ¡ah, sí! vale, sí es aquí, es aquí, es aquí temperatura bajo cero además que con... ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿cuántos años tienes? ¡hola! ¿le hablo yo? sí, háblale tú, a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? eh, eh ¿dónde estás? ¿qué pasó? ¿qué pasó, güey? ¿y? ¿dín? ¡dining room! ¡dinosaurio! ¡dining room! ¡dini! aquí pues eso vamos a por cosas vamos, vamos y no hemos apagado la luz imbéciles que somos ya un poco vale vale yo ya llevo yo ya llevo cosas pues cógeme a mí en brazos ¿le llevas MF? lo llevo yo, ¿no? llevo MF y sensor de movimiento ¡impressive! a ver Yandel 1, 3 1, 1, 1, 1 ahora es un survivor pues muchísimas gracias Yandel y bienvenido vale vale he puesto el sensor de momento danos una señal ¡buah! ya se me ha buggeado la spirit box ¿eh? no pues a la caratera que he traído pero no creo ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? se ha buggeado ¡hostia! MF nivel 5 cabeza ¡orbes! ¡orbes! pues ya está a ver MF orbes y temperaturas es un ¡el ente! ¡el buen ente! nos faltaría hacerle fótico al hueso ¡ah! ¡socorro, Cristian! ¡no! ¡por favor! ¿estás escuchando ahora mismo? escóndete por tu tarea ¡socorro! escóndete por tu tarea llevo un crucifijo si quieres voy a morir ahora mismo ¡ole ole ole los caracolas! ¡ole ole los caracolas! vale, se comunica a solas pero que más da que se comunique vale, pero si eso pasa a ver eh, venga deja baja la de in light esta que voy ¿dónde va? que ya llevo el incienso ah, pues pásalo voy a por la cámara si, ya está la cámara, ¿no? no, la de fotos, ¿no? ¿dónde está el niño en el incienso? ¿dónde estás metido? ah, se está aquí mírales, mírales me pretendías asustar, ¿eh? ¿dónde está el incienso? oh, oh ¿dónde está el incienso? ¿sí? me ha pasado una cosa ¿qué te ha pasado? que tengo que ir a por el incienso ¿te has dejado el incienso? anda, que... no, no, no que lo he encendido lo he ido a pasar y le he dado a la Q porque me he dado cuenta de que no tenía no he hecho el encendido pero aún así se ha encendido y ha salido humo entonces al cambiarlo a mí me acaba de silbar en el oído ¿de qué se cuenta? poca cosa me ha hecho ver ¿cuántos años tienes? la foto va a estar complicada ¿el movimiento no la... o sea, el sensor no la ha pisado todavía? negativo pues lo voy a cambiar eh... voy bien ven, ven he cambiado el sensor a ver si hace algo claro no se trata de ponerlo ahí en las puertas ¿cómo que no se trata de ponerlo en las puertas? se trata de ponerlo por donde pase pues si no estaba en la puerta en la puerta lo he puesto ahora pues para que lo pise el o-o a ver si te voy a tener que pisar así la cabeza pólvora me vuelves a retar voy a morir voy a morir voy a morir que me atasco tío que me atasco what the fuck corre ¿viene? hostias que si viene socorro socorro mierda no adiós 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 me cago en sus muertos bueno me cago en el mismo nos vamos nos vamos chile que rápido sale corriendo ni foto ni hostias ay de verdad su puta madre macho todas las misiones hechas todas pero todas sensor de movimiento la foto lo has hecho todo de golpe he hecho la foto al final si 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 ha contado ha contado ah bueno pues mejor mf evento paranormal y sensor de movimiento se llama Paul Johnson Paul Johnson se llama hostias no están aquí los plomos mejor más ilusión me hace todo los tengo ole ole activa activa ven 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 ¿qué es esta? ¿qué? ¿cómo que es esta? verdad es la misma habitación que la última vez es aquí ¿qué imagina? ¿esta? 5 grados 4 3 la estufa no se enciende no es verdad no no me la contes a ver normal si la tienes al lado de un bidón de gasolina pues es normal que no se encienda no me la contes ¿dónde te sentaste? en el hacha ese hostias que hardcore cuidado cuidado que está ahí que está ahí pues ya sabemos dónde es puede ser aquí o aquí fuera una de dos va a ser aquí va a ser aquí 9 grados ahí fuera va a ser aquí 4 grados me marca sí es aquí cabeza dígamelo ¿y cómo pongo la cámara? ¿aquí mismo? ahí ahí está bien sí yo creo que sí vale pues apago luz y vamos a ello bueno está cerca eso sí vamos a por cositas no sé tú pero yo ahora que con esta actualización nueva yo me siento más inseguro que otra cosa él jugando hombre ahora da un poquito de más mal rollo yo creo ¿no? en plan en plan antes nos pasábamos por el forro de la polla lo que fuera pero ahora como sí ahora es fantasma cuidado es claro claro como que ahora me da más miedo sí 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 ¿has llevado a MF tú? sí he llevado a MF vale ¿qué llevo? a ver pues me llevo ultravioleta y spiritbox llevo vale pues yo llevo sensor de movimiento no no está puesto ya llévate la de fotos o un crucifijo no no vamos a poner ponemos otro sensor bueno venga pues vamos para allá eso llevo un crucifijo el crucifijo ay la madre que lo parió sí porque es tan profesional ya 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 yo voy a ir mirando pero no me traes sin mí que te va a matar te mochas anda ya cagota te va a mochas a mí no me da miedo no he visto ni huellas tampoco estoy viendo what danos una señal what cabeza la has escuchado cabeza está por la escuela yo creo ¿por dónde? ¿por fuera de aquí? porque estaba en la puerta saliendo para coger el otro sensor y lo he escuchado hacerme no si yo también la he escuchado danos una señal manifiestate danos una señal ya se me ha bugueado hola espíritu macho que asco no no veo no veo no veo es que me tiene rayado vete 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 vale mueve la cabeza de arriba abajo si me oyes vale perfecto maravilloso es que hay un troco hay un bug que lo que haces es antes de que ataque el este si mandas hablar por radio ¿sabes? como que se queda jogueado y puedes seguir hablando por la radio sin sin tener que si lo solitas lo pierdes claro no tú no puedes tú no puedes tú no no puedo pulsar la B porque me oye o sea la V la V no no y por la no no y por la radio también te oye cabeza pues me cago en sus muertos voy para allá voy para allá ¿dónde es? yo no pillo what the fuck estoy vivo ya macho yo estoy por ir a tomarme unas pastillucas primero voy a ver tu cordura mira mira a ver porfa voy para allá voy para allá no corras mira huella 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 ah si pues antes no estaba pues igual es aquí dentro creo que es en esta cabeza ¿qué temperatura te marca? toma compruébalo compruébalo verás mira que viene hecho en dejar la linterna que enfoque para allá por si sale alguna huella tonta si o no es que ahora tarda más en cambiar tienes que esperar un par de segundos o algo así si va a ser aquí cuatro mira en la otra verás si es aquí pues a cambiar cosas pues nos ha hecho la cuja porque como había aparecido ahí ya pero por eso te digo que de eso no te puedes piar danos una señal no me habla por la espiripos la tengo bugueadísima vale aquí ya no hay nada más caranoja aquí marca seis grados siete no sé qué cuatro y tal pero si enfocas para esta si si es ahí no a ver muévete por aquí fuera nada aquí diecisiete veinte es en este en este cuadradito si es aquí que tenemos una pista no una más no ninguna que pista ah si huella es una la huella claro danos una señal a solas o con todos danos una señal no lo no lo sabemos danos una señal danos una señal espera que me cambio de habitación a mí tampoco me hace caso aquí 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 cabeza aquí aquí mírale mírale qué hace polvo la uy cuatro 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 no y vale vale sí sí está cuatro aquí macho sí por si acaso pero pero coño se puede poner aquí la esquina chica hostia así mejor claro claro como tres qué me he cagado mira que ha cerrado la puerta dónde está ¿La ha cerrado él? ¡Ay! Está ahí, ¿no? ¡Qué susto! Me ha asustado a mí también Me cago en su puta madre Me había hecho f... Por si es que no da pruebas el Rision ¡Ole! ¡Ole! Si antes lo digo ¡Ole, ole! ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¡Ah! ¡Es un poltergeist! Era huellas y orbes ¡Puedes! Pues nada, vámonos ¡Ole, ole! ¡Anda! ¡Ha hablado por las piripos el canalla! ¡Miren los orbesicos! ¡Bien, bien, bien, bien! Y nada más, gente Hasta aquí, bueno, ya habéis podido ver En la primera partida Que el fantasma me ha perseguido De una forma demasiado hardcore O sea, ha venido a por mí enciscado La primera vez sí que me ha perdonado La primera vez sí que me ha perdonado Pero la segunda me ha seguido incluso hasta el ático Y ahí arriba me ha matado Aparte también me quedé atascado con unas cajas Porque yo pensaba dar un rodeo a ver si le podía esquivar Pero nada, me quedé atascado y tocó morir Y la segunda, pues ha sido un fantasma un poco juguetón La verdad, porque primero nos aparece en la cocina Nos creemos que es en esa sala Pero ya habéis podido ver que no Que era en la contigua En la de al lado La que parecía como una especie de comedor O algo así Y bueno, al final la verdad Que se dio bastante Pero que bastante bien Así que nada, gente Un episodio más de Phasmophobia Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada, people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más, gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas